Mi viejo San José, con tus domingos famosos, la gente alrededor de su parque central, donde más de un amor surgió de la mirada de una dama que salía feliz del Teatro Rabendós. Mi viejo San José, con tus esquinas famosas, tu tranvía y tu sabana, las fiestas de diciembre, cuantos recuerdos quedarán de tus encantos de un ayer, con tus seseo laureca y tantas cosas, mi viejo San José. Con temas de un amor surgió de la mirada, de una dama que salía feliz del Teatro Rabendós. Mi viejo San José, con tus esquinas famosas, su tranvía y su sabana, tus fiestas en diciembre, cuantos recuerdos quedarán de tus encantos de un ayer, con tus estereos laureca y tantas cosas, mi viejo San José. Pronto ya nada quedará de mi viejo San José. ¡Gracias!